Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo plan de ofertas en CVS para la semana del domingo 16 de septiembre hasta el sábado 22 de septiembre. Esta semana sí tenemos muchas buenas ofertas, así que vamos a empezar. La primera oferta que tenemos es en el Hershey's Gold de 10 onzas, en especial a 2 por 7 dólares. Aparte, compra 2, recibe 1 extra buck, el límite de 1 por tarjeta. Así que 7 dólares por 2 bolsas. En Coupons.com tenemos unos buenos cupones de 1 dólar y 50 centavos en la compra en uno. Así que vamos a imprimir 2 cupones. Después de 2 cupones, pagamos 4 dólares. Nos regresan 1 extra buck por comprar 2, haciendo las 2 bolsas 3 dólares o tan solo 1 dólar y 50 centavos por bolsa. Así que no está nada mal el precio. Pero si ustedes recibieron un cupón de la cajita roja de 1 dólar en la compra en un Hershey's Gold de 10 onzas, entonces usamos el cupón de la cajita roja, los dos cupones de Coupons.com, pagamos 3 dólares. Nos regresan 1 extra buck, haciendo las bolsas 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada bolsa. Así que es un precio buenísimo para estos chocolates Hershey's Gold. Siguiente oferta es en los cosméticos de Melani. Están en la promoción de gasta 10 dólares, recibe 7 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a agarrar un producto que esté a precio regular a 9 dólares y 99 centavos. Para esta oferta no necesitamos cupones ya que no hay cupones para Melani. Pagamos 9.99, nos regresan 7 extra bucks, haciendo el costo final tan solo 2 dólares y 99 centavos. No es mal precio para Melani porque no recibimos cupones del fabricante para Melani y también cuentan para el club de belleza. Pero si ustedes recibieron un cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra en 10 dólares de Melani, pueden usar este cupón, pagar 6 dólares y 99 centavos. Nos regresan 7 extra bucks por gastar 10, haciendo el maquillaje completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Cosméticos de Physicians Formula están en la promoción de compra 2, recibe 10 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a buscar los productos más baratos que son los delineadores de gel, que están a precio regular a 5 dólares y 99 centavos. Por 2 son 11 dólares con 98 centavos. Para esta oferta no necesitamos cupones ya que no hay cupones del fabricante para Physicians Formula. Pagamos 11 con 98, nos regresan 10 extra bucks por comprar 2, haciendo los dos delineadores 1 dólar y 98 centavos. O tan solo 99 centavos por cada uno y también cuentan para el club de belleza. Siguiente oferta es en productos Gliss, están en especial a 2 por 9 dólares. Aparte compra 2, recibe 3 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 9 dólares por los dos. En el RetailMeNot 9.16 vamos a recibir un cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 2. Así que después del cupón pagamos 6 dólares, nos regresan 3 extra bucks, haciendo los dos productos 3 dólares o tan solo 1 dólar y 50 centavos por cada uno. Y también cuentan para el club de belleza. Siguiente oferta es en los rastrillos desechables de Chic, en especial a 6 dólares y 99 centavos. Aparte gasta 15, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta vamos a comprar 3, lo cual nos lleva a un total de 20 dólares con 97 centavos. Estuvo disponible un buenísimo cupón en coupons.com de 7 dólares en la compra en 2. Este cupón ya no está disponible, pero sí está disponible en la aplicación de CVS. También vamos a recibir un cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 1 y va a salir en SmartSource 9.16. Y aparte vamos a recibir un cupón en la aplicación de CVS, que es un cupón app only de 1 dólar en la compra en 1. Este cupón tan solo se va a poder enviar a la tarjeta a través de la aplicación de CVS. Y es un cupón de la tienda como un cupón de la cajita roja. Así que después de los 3 cupones pagamos 8.97. Nos regresan 4 extra bucks, haciendo el costo final 4 dólares y 97 centavos. O tan solo 1 dólar y 66 centavos por cada paquete. Así que no está mal el precio, pero sería mucho mejor si pueden combinar con un cupón de la cajita roja. Siguiente oferta es en los rastrillos vines. Están en la promoción de compra 2, recibe 6 extra bucks límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es comprar los vines original que están a precio regular a 8.99 por 2, 17.98. En el P&G de septiembre recibimos cupones de 3 dólares en la compra en 1, así que vamos a usar 2 cupones. Pagamos 11.98, nos regresan 6 extra bucks, haciendo el costo final 5 dólares y 98 centavos por los dos. O tan solo 2 dólares y 99 centavos por cada uno. Pero si recibieron un cupón de la cajita roja de 6 dólares en la compra en 2 rastrillos vines. Podrían combinar con los cupones del fabricante. Pagamos 5.98, nos regresan 6 extra bucks, haciendo los 2 rastrillos completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Siguiente oferta es en los cosméticos de Revlon. Están en la promoción de gasta 12, recibe 4 extra bucks límite de 1 por tarjeta. Una de las mejores opciones es comprar los lip balms que están a precio regular a 4 dólares y 99 centavos. Por 3 serían 14.97. En coupons.com aún tenemos unos buenísimos cupones de 2 dólares en la compra en un producto labial de Revlon. Si aún no han imprimido estos cupones, podrán encontrar todos los cupones en la caja de descripción. Solo buscan el nombre del cupón, le dan clic al enlace y los lleva directo al cupón. Así que después de 3 cupones pagamos 8.97, nos regresan 4 extra bucks, haciendo el costo final 4 dólares y 97 centavos o tan solo 1 dólar y 66 centavos por cada uno. Así que no es mal precio, también cuentan para el club de belleza, pero empezando el día domingo 16 de septiembre, todos vamos a recibir un cupón misterioso en la caja roja. Así que no se les olvide escanear su tarjeta de CVS en la caja roja. Pasta de dientes Crest Pro Health 3D Weight o el Complete estará en especial a 3 dólares. Aparte compra 2, recibe 3 extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a comprar 2, lo cual es un total de 5 dólares y 98 centavos. En el RetailMeNot 9.16 vamos a recibir cupones de 1 dólar en la compra en una pasta de dientes Crest. Así que después de 2 cupones pagamos 3 dólares y 98 centavos, nos regresan 3 extra bucks por comprar 2, haciendo las 2 pasas de dientes 98 centavos o tan solo 49 centavos por cada uno. Así que no es tan mal el precio, pero sería mejor si es que lo pueden combinar con un cupón en la cajita roja para que los puedan obtener gratis. Siguiente oferta es en productos del hogar, los Tide Pods Game Flings de 12 a 16 en especial a 4 dólares y 94 centavos. Aparte son parte de la oferta de Gasta 30 recibe 10 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Y en esta oferta hay varios productos incluidos, así que les voy a dar algunas opciones para esta oferta. Para esta oferta vamos a comprar 3 Tide Pods y 3 Game Flings, lo cual nos lleva a un total de 29 dólares y 64 centavos, lo cual es suficiente para que impriman los 10 extra bucks. Vamos a usar 2 cupones del fabricante para el Tide en el P&G de septiembre de 2 dólares en la compra en uno. Vamos a usar 2 cupones para el Gain de 2 dólares en la compra en uno en el RetailMeNut 99. Y para los últimos 2 tenemos cupones en la aplicación de CVS, los cuales son son cupones digitales del fabricante y son de 2 dólares en la compra en uno. Tenemos uno para el Tide y uno para el Gain. La razón por la cual vamos a combinar con los cupones digitales es porque los cupones del fabricante tienen límite de 2 cupones idénticos por día. Así que después de los cupones vamos a pagar 17 con 64, nos regresan 10 extra bucks por gastar 30, haciendo el costo final por los 6 productos 7 dólares y 64 centavos, o tan solo como 1 dólar y 27 centavos por paquete. Así que un precio buenísimo para Tide Pods y Gain Flings. En esta misma oferta están incluidos los pañales Huggies, en especial a 9 dólares y 99 centavos. Como les dije, la oferta gasta 30, recibe 10 extra bucks y límite de uno. Así que vamos a comprar 3 pañales Huggies, lo cual nos lleva a un total de 29 dólares con 97 centavos. En Huggies.com tenemos cupones disponibles para imprimir de 2 dólares en la compra en uno, así que vamos a usar 3 cupones. Después de 3 cupones pagamos 23 con 97, nos regresan 10 extra bucks, haciendo el costo final 13 dólares y 97 centavos, o tan solo como 4 dólares y 66 centavos por cada uno. Así que es buen precio para pañales y si pueden, combinen con un cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra en 20 en pañales. Otra última opción para esta oferta de gasta 30, recibe 10, son unos productos de bebé Johnson's y Aveno. Estarán en especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Como les dije, es gasta 30, recibe 10 extra bucks. Para esta oferta vamos a comprar 4 toallitas humectantes de Aveno, y estos son productos de bebé. Y 2 jabones Johnson's Newborn, estos están a precio regular a 7,99, así que uno estará a 7,99 y uno a mitad de precio a 3,99. Las toallitas están a precio regular a 5,99, así que dos van a ser a 5,99 y dos a mitad de precio a 2,99. Entonces, para los productos de Aveno, tenemos cupones disponibles para imprimir en coupons.com de 2 dólares en la compra en uno. Vamos a usar 4 cupones. Y para los Johnson's, tenemos cupones disponibles para imprimir de 1 dólar en la compra en uno. Usaríamos dos cupones. Después de los 6 cupones, pagamos 19,94. Nos regresan 10 extra bucks, haciendo el costo final 9 dólares y 94 centavos, o tan solo como 1 dólar y 66 centavos por producto. Así que es un buenísimo precio para esos productos de bebé. Por último, tenemos una oferta del hogar de gasta 20. Recibe 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta. Y incluye productos de papel. Primero tenemos el papel higiénico de Scott, en especial a 6 dólares y 99 centavos. La oferta es gasta 20. Recibe 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 3 paquetes, lo cual nos lleva a un total de 20 dólares y 97 centavos. En coupons.com tenemos unos cupones disponibles para imprimir de 75 centavos en la compra en uno. Así que vamos a usar 3 cupones. Si es que no pueden imprimir estos cupones, también tenemos cupones del fabricante en SmartSource 99. Así que después de 3 cupones, pagamos 18,72. Nos regresan 5 extra bucks, haciendo el costo final por los 3 paquetes, 13,72. O tan solo 4 dólares y 57 centavos por cada uno. Así que no es mal precio. Pero si prefieren, pueden comprar el papel toalla, que estará en especial a 5 dólares y 49 centavos. Como les dije, gasta 20, recibe 5 extra bucks. Así que para alcanzar los 20, vamos a comprar 4 paquetes, lo cual es un total de 21 dólares con 96 centavos. Vamos a hacer cupones del fabricante, que están disponibles para imprimir en coupons.com de 75 centavos en la compra en uno. Y también vamos a usar 4 cupones. Así que después de 4 cupones, pagamos 18,96. Nos regresan 5 extra bucks, haciendo el costo final 13 dólares y 96 centavos por los 4. O tan solo 3 dólares y 49 centavos por cada uno. Así que es un precio buenísimo para papel toalla. Y recuerden que tienen que escoger entre papel higiénico, el papel toalla o pueden combinar los productos. Y bueno, son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les ayude. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, pueden dejar en los comentarios. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Bye.